Hola, espero que se escuche bien porque estoy grabando con un móvil algo antiguo. Les voy a enseñar una cosa que compré, un skate. Lo compré por Amazon y es de la tienda Cachet.es. Esto vino de Navarro, bueno, de Pamplom. En teoría... Miren la etiqueta. En teoría viene... de Navarro, aunque no la voy a mezclar. Bueno, me valió 73 euros. Vamos a abrirla. Es de la marca Blind. No hace falta ni las tijeras. Porque decidí volver al skate con casi 45 años. Me dejé a los 19. Porque todo vino un poco la soledad del skate. Cuando mi Dios patinaba, patinaba yo solo. Es una tabla de hecho con 25, porque ahora hay un rollo este, bueno, desde hace años. A medida de las tablas. Los ejes son tensos. Los rodamientos no sé si son... A B creo que se di. 5 o algo así. No sé. Ya lo pondré en la descripción. En la descripción. Eray. Entonces vamos a empaquetar un día. Oye. Se rechatura por aquí. ¿Por qué? Y me deja caerla. No sé si va a cada mes. Si me pongo el suelo. Estoy haciendo toda la cámara, por favor. Estoy moviendo la cámara, porque le meto el cartón con piso. Estoy haciendo todo el cartón con piso. Estoy haciendo todo el cartón con piso. Aquí está el escape, la rodada blight. No sé si habrá que echarle aceite. Eso yo con 25. Y aquí tengo algún plástico. Estoy comprobando. Bueno, está bien. Y aquí tengo algún toque. A tu aprecio. Puede ser por el transporte. No es que me importe mucho. Los ejes están bien. TESA. Son tensos. Y bueno, este es el dibujo. CARFOOD FOR COUPUS. Un poco de que asistencia. OLY BULLY BASTER se llama la. Bueno, el modelo que está ahora aquí. Y bueno, no está mal. Pues 73 pago para volver al escape. No tenía tanta pasta para montarme uno. Quizás aquí le tengo que echarle un poco de 3 en 1, que es lo que tengo yo. O sea, por ejemplo, roda más. Un de 52 milímetros. Yo cuando patinaba era más pequeñito que este. Y bueno, este es el skate. Que lo tenía, ese amarillo. Esto lo compré en Amazon. Mira el precio. Antes valía 104 euros. Y en mí me valía 73. A veces vale la pena comprarse los en TED. Quizás lo mejor. Vi una review de una americana y decía que el TESA ya estaba bruto. Pero bueno, aún tengo que pillar confianza, equilibrio. Y bueno, está... Está bastante bien, por el precio que me valía. Hay la marca GLOUP también, ELEMENT. Pero bueno, este precio. Está bastante bien. Lo que no es el cóncavo. Si es medio, alto. No lo sé. Ahí tenéis. Y hace 20 y pico años que no he montado en un skate. Y bueno, voy a acercar un poco el arroz. Me gusta mucho el diseño. Con la calavera. Les tendré que echar un poco de aceite. Y... Aquí no ponen los rodamientos. Lo ponen en la descripción. Y nada, esta es la primera parte del vídeo. Estáis pedazos otro paquete para enseñarles. Y lo veréis en la segunda parte. Bueno, ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Que es salir. Ya probé el skate. Ya manché la lija. Y tiene algún tope, ¿no? No grave. Decir que el skate, los rodamientos son malos. Tienes que cambiarlos, si lo pilláis. Los ejes son tensos. Que ya lo dije antes. Que pesan. Pero bueno, para iniciarte. Desde cero, como yo. Volver al skate y está bien. Las ruedas las mismas enfocadas a... A escapar, ¿no? O zonas lisas. Porque en zonas rugosas no andan muy bien. Pero bueno. Por lo que me valió. Y ahora vamos con este paquete. Que me llevo cuando yo lo estaba. Que es mi hermano. Aquí. Aquí está el libro este. Que es para mi madre. El arte de la guerra. Este lo pillé yo en el campo por cinco pavos. A mí me vale seis aquí. Y bueno, está bien. Tiene el libro de los cinco anillos. Y el arte de la guerra. Es muy completo. Las ilustraciones están chulas. Como veis. Tiene 192 páginas. Sumario. La época de Sun Tzu. La moración. Los preparativos. Esto es el arte de la guerra. Luego a partir de la página... 103 como pone aquí. Libro de los cinco anillos. Esto tiene que ver con la filosofía china. Y esto con el rollo japonés me parece. Esto nunca lo veo. Aquí te habla de Bushido. Los ninjas. Todo esto. Está bastante bien las ilustraciones. Como veis. Hay gente que incluso se inspiró en el arte de la guerra. Con el personaje comunista. Aquí empieza el arte de la guerra. Los preparativos. Los ataques. Yo no estoy leyendo. Está muy bien. Es una edición muy chula. Muy buena. Como veis está genial. Yo pensé que cuando lo tenía en seguimiento en Amazon que era de edición de bolsillo. Pero está bien por seis pavos. Está genial. Aparte te pone anotaciones de otra cosa. Te habla del budismo. Fotos. Tapadura. Pero de estas blanditas. Que está muy bien. Está genial esto. Y luego pedí aquí. Una herramienta. No sé que esto viene de China. Lo tengo visto en el Aliexpress. Y no sé que viene aquí. Vamos abriendo. Tornillos para el skate. Nunca vienen mal. Y esta es la herramienta. Me valía unos seis pavos así. Bueno, valía tres. Pero con estos debidos quedan seis así. A ver si esto sale bueno. Aquí tiene la llave. Esta es la llave Alie. No sé con Aliexpress. Esta es la de tornillos. Se pone aquí. Y esta va bien pequeñita la. Es de China como dije. Pero esto ya lo viene Aliexpress. Se supone que esto. Lo, a ver si lo saco bien. Pero, en verdad, voy a tener que romper la caja. Está metido ahí. Es para limpiar la Liff. Que es pequeñito, pero bueno. Es un paquete de estos, bueno la caja gratuita, no es como una esponja, yo viví que era más grande, pero bueno, es lo que me valió, se pone que es un material, no se de que se ha hecho esto, aparte viene como pegado aquí. Esto hasta parece, no se, como gelatina. Yo antiguamente cuando patinaba, patinaba estos dos, ahora tengo 44, patinaba estos dos 19, pues lo limpiaba con un cepillo, un poco de jabón, pero este está pegadísimo. Bueno, ahora parece que sale, es como un gran dibujo. Tengo que probarlo. Está bien, es pequeñita, yo lo compré por esto, que es la herramienta que se lleva desde hace años en el skate, espero que no ceda, pero bueno, también por lo que me vale. Tengo una llave de carraca, pero bueno, es más cómodo esto. Y estas son las compras, para mi madre, los tornillos, no están mal, ya está de mantener. Y nada, el skate, y hasta aquí el unboxing, que hacía tiempo que no hacía. Ya nos veremos en siguientes vídeos. Gracias.